¡Aquí se puede! ¡Eso es tú! El público del ciclón ha venido para alentar a su tipo Se muda la fiesta a la otra tribuna Esta es la de Racing Exagero cuando digo que hay un clima espectacular Arrancó el partido El toque de Mau para Ulloa Viene jugando al medio Por allí estaba el Pitu Barriento Dominando el Pitu Ya están jugando Racing y San Lorenzo Viene para Ulloa Será el primero Ulloa Se lo perdió De arranque nomás No habíamos llegado a un minuto ¿Qué minuto? 13 segundos Por eso Impresionante Le cayó la plota al Pitu Barrientos El hombre que tiene que armar el juego El salenoso de largo el Chaco Torres Viene para el Mau Molina Ahora te voy a decir algo Ale El toque para Adrián González Viene levantando Adrián González Por acá solito Omar Ferreira para la zurda Ferreira Tapó la Pantera Otra vez Ferreira Luchi saca Mengui Estaba también Barroso Ella en otra mano Ahora que tampoco Vamos a compartir La pelota que termina siendo rechazada En muy buena forma Por Gustavo Campagnolo El arquero de Racing Porque por allí Por la izquierda Entra Omar Ferreira Que se acomoda Y antes de que lo cruce Barroso Saca el zurdazo fuerte Bien Campagnolo Barroso Tocando de primera Muy bien ahora Barroso De la fuente Viene para Maxi Morán Otra vez Lo mejor de Racing Acaba el termo Juega Malano habilitado Malano La zona y la pasión Nasune Se ve Ahí va Morales De la izquierda Hacia el centro Estaba habilitado Porque salía tarde Ariel Pereira Cruza Pifiado El derechazo Y la pelota Se va a fuego Jugada clara De gol Para Racing Otra vez Rivero Suelta con el chaco Torre Le cayó la pelota Adrián González La bien es cuando Para el Pitu Barriendo Le ganó bien La espalda De la fuente Va el Pitu Falta de Cabral Es tiro libre Clarita en infracción Y Cabral está amonestado Y hay un especialista Que tiene San Lorenzo Que ya ha marcado Dos goles de tiro libre Desde un lugar similar En este campeonato Omar Ferreira Llega Omar Ferreira ¡Epa! Lustró el travesaño Lustró Que sacó Chispita Señoras y señores No hay más tiempo Ángel Sánchez En su último partido Como árbitro Anuncia que aquí En el cilindro de Avellaneda Están igualando Y no podía ser de otra manera No fue bueno el primer tiempo Racing y San Lorenzo Cero a cero Me extraña algo Balano que toca Para Valde Marín La cambiaron Para Adrián González Esto es bueno Acá está Adrián González Jugando por abajo Para el Pitu Infracción Sí, Clarita De Cabral Y el tiro libre Cuántas infracciones Que comete Cabral Acá va Ferreira Muy bueno Lo de Campagnolo Bien Pantera Estiro de esquina Estaba cantado Que iba ahí con roja ¿No? Y le pega bien Ferreira Y respondió al arquero ¿No? Ferreira Bottinelli Se toma su tiempo Hizo la pausa Y ya jugó Ya se decidió Rivero Ferreira Ferreira A creer Llegó justo Para salvarla El jugador de Rassi Perfecto El tiro de esquina Pero igual Ahí vemos la jugada Cuando va a cabezar Ulloa Aparece el hombre de Rassi Romero Y la manda al corno Dominando Arano El chiche que la pone La mira aguantando Malano En la marca está Adrián González Por allá está esperando Villanueva Acaba Malano Llega Fraquito Morales Se lo ha perdido Rassi No tengo dudas Que misil sacó Fraquito Está Osmar Ferreira Y Adrián González Para ejecutar Esperando Ulloa Esperando Pereira Quiere estar Dice presente Mateo Osmar Ferreira Mirá que el travesaño Impidió que fuera gol Mirálo bien Ferreira El travesaño Impidió que fuera gol Fue un muy buen remate Un especialista Osmar Ferreira Adrián González Rivero Sigue el burrito Rivero Esto que viene para Pereira Le va a pegar el patito a Pereira Posición adelantada De Darío Botinelli Banderín arriba Se encontró para la pelota De golpe Campagnolo Cuando parte el pelotazo De Pereira Está adelantado Joder de San Lorenzo Correctísimo Aquí Alberto Barrientos Para sancionar El fuera de juego Del hombre del ciclo El pelotazo viene Para el Fraquito Tiene que haber tarjeta No me lo rompan Se retira en el 7 Pablo Barrientos En San Lorenzo Ingresa con el 10 Walter Montillo Enganche por enganche Va a haber una tarjeta Creo que para el chino Saja Sí Que no va a poder jugar Frente a Quilmes Porque llega la quinta Porque llega la quinta El tiro de esquina Al Chirona Romero ¡Gol! 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 ¡Gol de Racing! Finalmente creo que fue Diego Mengui ¡Qué barulso había en el área! ¡Gana la Academia! Estamos en 33 minutos Del segundo tiempo ¡1 a 0! Diego Mengui El tiro de esquina A ver El cabezazo al medio Mateo marcado La pelota le da a Mengui Después del rechazo De Saka con las piernas Esto es lo que parece ¿No? La sensación que da A ver otra vez No puede Mateo Que parece cometer penal La Saka Saka con el pie La pelota le da en el cuerpo A Mengui Y se mete En el mulo izquierdo Le da la pelota a Mengui Y el gol De Racing A 13 minutos Del final del partido Ganando su primer encuentro Del campeonato Se equivocó Pereira Le cayó a Luna Acaba Luna ¡Oh! 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 Lo decía me parece Sí, me parece que sí Lo decía Pedía una Pedía una El chino Luna El pelota soluciona La posición de José Santurino Cardoso La baja por Ulloa ¡Oh! Brillante, espectacular Salvando Campagnolo Lo salvó Que no pudo cabecear Muy fuerte Ulloa Se ha salvado la academia Que final con suspenso Que final dramático Vamos a tener Adrián González Metiendo el centro Adrián González Está Cardoso Está Cardoso Está Ulloa Cardoso Ni Cardoso Ni Campagnolo Mengui Tiene levantar el pico Matías Sánchez Se le fue la patita Con Ferreira Bueno, bueno Está Luna ahí Metido Hay roja para Ferreira Porque reaccionó mal ¿Cuántos minutos más me dijiste? Tres ¿Se levantó en la chapa? Creo que todavía no Eso es lo que marcó Sánchez Tres minutos más El toque de Luna La tira larga Romero Para Villanueva La baja Botinelli La gente de Racing Desesperada Parada acá en la platea Pidiendo el final En este momento Último minuto Va a tener una más Con Adrián González Que se viene frenando El centro de Adrián González Va Cardoso Va Ulloa Sacó la pelota Mengui Está trabando Matías Sánchez Le cayó a Mateo ¿Qué final tenemos? Mateo Hay los corazones Que se paralizaron Hay algún infarto Acá en la platea Va a pitar Ángel Sánchez En su último partido Va a ganar la Academia Señoras y señores Ha ganado Racing Primer partido en el campeonato Se festeja Como si fuera un título Como si fuera un campeonato Y no es para menos En la décimo segunda fecha Racing Logra el primer triunfo En este campeonato Con gol de Menga En los 33 minutos Llega más San Lorenzo En el clásico 1 a 0 Expulsado Omar Ferreira En San Lorenzo De Almagro Un partido que para mí No tuvo final Lo expulsó Saja Lo expulsó Saja Ángel Sánchez Por insulto ¿Qué pasó con Saja Sobre el final? Y me insultó Y bueno Porque Bottinelli Me viene a saludar Correctamente Un chico muy correcto Y él insulta Porque dice ¿Para qué lo vas a saludar? Y me manda Lo de mi madre Pero bueno Supongo que será calentura Por haber perdido un partido Y que tendrá que aprender A que esto es así El fútbol Es así Es la vida del árbitro El insulto te acompañó Hasta el final Sí Hasta el último momento Bueno Está bueno Porque no me voy a olvidar Nunca de esto Cholo Precisamente eso Quiero que me cuentes Íntimamente ¿Qué sentiste Cuando a Campañolo Se le escapa Su pelota en el final? Nada 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 y todo Al mismo tiempo ¿No?